Hola amigo, buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía suya. Vamos a ver, estamos revisando el contrato y le comunicamos que hemos visto en la subida de crecimiento de los minutos que tiene usted contratados y ¿ha hecho usted unas llamadas al extranjero? Ostras, no, no, pues nunca, no he hecho yo. Se lo digo porque nosotros en el momento de que se nos dispara en el ordenador el control que tenemos de seguimiento sobre nuestros usuarios, enseguida por supuesto nos ponemos en contacto. Soy jefe de tráfico del departamento de control y he visto de que ha hecho usted unas llamadas pues a Cuba. No. Ha hecho usted unas llamadas a Tailandia, a China y a Perú y Nicaragua. Hostia. Sí, entonces parece ser que esto pues me gustaría saber un poquito qué es lo que este tipo de llamadas son suyas de trabajo, las ha hecho usted. Pues ya, ¿cuánto asciende? Pues le cuento, mire, lo que son llamadas tanto a Cuba como a Tailandia no son tampoco mucho porque han sido 1.600 euros. ¿Eh? 1.600 euros. ¿Qué dices? Sí, y luego las más largas han sido la de China, la de Perú y la de Jamaica. La de Jamaica también es una... Pero que es imposible, que es que yo le he hecho eso. Ya, pero bueno, pero que vuelvo a repetir, usted me dice esto, yo le comprendo y yo por supuesto pues le escucho, pero yo no puedo como jefe de tráfico decirle que usted no ha sido porque aquí viene figurado esto. ¿Usted está comprando algo por internet o algo? No. No, vamos a ver, es que se lo digo porque le digo, escuchas que tengo aquí de las llamadas. ¿Usted conoce a una tal Jennifer de Cuba? No. No, 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 no. ¿Y a un tal Lindy en China? Que va, ya, y entonces ¿cómo puedo corroborar yo eso? Vamos a ver, lo primero que tiene que hacer usted es para hacer los pasos correspondientes y no hace falta alterarse siempre y cuando, por supuesto, pague usted estas facturas. Ya, pues no voy a pagar nada porque yo no tengo ese dinero. Sí, hemos visto que en el banco usted lo paga esto por el BBVA y hemos visto que sí tiene dinero para poderlo pagar. ¿Que me quede yo a ver pelas y dejar de comer a mi hija? Señor, no se altere, le estoy diciendo que llamo para ayudarle. Que sí, ya, que a usted le entiendo, pero usted compréndame. Mire usted, desde que se están haciendo tantas compras a China. Que no, que no, que no, que no ha hecho compras por internet. Seguro que dice, yo se lo digo porque aquí está figurado su teléfono. Bueno, y pues... Vamos a ver, yo le voy a dar los pasos a... Mire usted, no se altere, hágame caso. Primero, pague usted esta factura. Yo no voy a pagar nada. En total, mire, son 1.600 y 3... Son 4.500, que tampoco es mucho. ¿Pero cómo que no es mucho? Será para ti que hagan más que yo. No se altere, no se altere. Pagamos los 4.500. Que es mentira que usted no ha llamado. Se le devuelven en 60 días. Sí, claro, no te jode. Y estoy 60 días a dos velas. Yo lo que quiero es que me mandes un poco de cecina, porque estamos en directo en Atrévete de Cadena Dial, de parte de tu mujer. Escúchate de pasos. Anda, que ya te vale. Fidel, soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Pues ahora bien. Ahora estás bien, ¿no? Hostia. Mándame un poquito de cecina aquí para el programa. Sí, venga, yo te la mando. Un poquito de cecina rica y esos chericitos ahí en León que tenéis un embutido especial. Venga, un abrazo muy grande de parte de tu mujer, esa bromita fresquita muy rica. Otro para ti. Un abrazo, Fidel. Chau, chau, chau. Adiós, Miriam. Chau, chau, chau. Hasta luego, hasta luego. Viva León, viva León.